Bueno, somos los chicos de la Promo 17 de la Escuela de San Jerónimo, Alberto Brambilla, 603. Y bueno, estamos organizando un mate bingo para Recodófondo para nuestra graduación. Bien, primero, ¿cuándo va a ser la graduación de ustedes? A ver. El 9 de diciembre. Y este mate bingo, ¿qué día va a ser y dónde? Va a ser el 22 de julio, para el día del amigo, digamos. Y va a ser acá en el Zoom de la estación, a las 3 de la tarde. Bien, y contanos, ¿cuánto va a salir ese mate bingo? ¿Qué se va a hacer además? ¿Qué cantidad de personas ustedes tienen pensados que puede llegar a venir? Y alrededor de 100 personas, o todas las que quieran venir, la tira de bingo sería como la entrada, que va a estar 50 pesos, que a cualquiera de nosotras nos pueden pedir. Se la llevamos, no hay problema. Y no sé, todo el que se quiera acercar. Buenísimo. ¿Y formas de contacto con ustedes? ¿Cuáles son? ¿Puede ser un Facebook o, si quieren, un número de teléfono? Mi Facebook, Priscila. O si no, también está el de las chicas, Mica Ruiz Díaz, o Juliana Robles, o Constanza Rojas, todas las chicas. Bien, preguntarte acerca de cómo, quién va a estar a cargo de la organización. ¿Van a estar ustedes o alguna otra persona? Vamos a estar nosotros, nuestros padres y, digamos, algún organizador para hablar mientras hacemos los bingos, todo eso. Buenísimo. Entonces, recordamos, día y horario, por favor, así ya queda agendado para que la gente se acerque. El día, el 22 de julio, a las 15 horas.